Hola, hoy estudiaremos lo que son las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Dice que en esta sección vamos a resolver una ecuación, resolveremos ecuaciones que contienen funciones exponenciales o logarítmicas. Las técnicas que desarrollan aquí se usarán en la siguiente sección para resolver problemas aplicados. En este momento vamos a analizar lo que son las ecuaciones exponenciales. Bueno, dice que cuando hablamos de una ecuación exponencial es aquella en la que la variable establece en el exponente a que se refiere eso. Dice que tenemos 2 a la x, que eso lo podemos relacionar con un valor que es igual a 7. Donde dice que la variable x representa una dificultad o presenta una dificultad porque está en el exponente. Pero para poder este tipo de dificultad tomamos el logaritmo de cada lado y luego usamos las leyes de los logaritmos para bajar x del exponente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo aplico de este lado, le aplico logaritmo y aquí logaritmo a los dos, dice que me va a quedar 2x y del otro lado 7. Dice que aquí estoy empleando la ley donde me dice que tome el logaritmo natural de cada lado y me va a aplicar la tercera ley que va a decir que x va a ser por el logaritmo natural de 2 y de este lado pues va a quedar como logaritmo natural de 7. Ya que tenemos eso, vamos a despejar x donde vamos a decir logaritmo natural de 7 dividido logaritmo natural de 2. Y eso si lo hacemos en la calculadora probamos logaritmo natural de 7 dividido logaritmo natural de 2. Esto es equivalente a 2.807. Tenemos lo que es una guía para resolver unas ecuaciones exponenciales y por ejemplo en el primer caso tenemos aislar la expresión exponencial en un lado de la ecuación. Número 2. Tome logaritmo de cada lado y a continuación usar las leyes de los logaritmos. Y por último vamos a despejar la variable. Dice de ejemplo. Encuentre la solución de la ecuación 3 a la x más 2 igual a 7 y redondear a 6 lugares decimales. Bueno, ¿qué vamos a tomar aquí? Vamos a tomar el logaritmo de cada lado en esta situación como lo vimos anteriormente. Dice que el logaritmo de 3 a la x más 2 igual al logaritmo de 7. Tenemos de los dos lados sacamos el logaritmo. Entonces aquí vamos a aplicar lo que es la ley número 3. Entonces la ley número 3 me dice que vamos a bajar el exponente y vamos a dejar x más 2 todo por el logaritmo de 3. Y esto va a ser igual aquí al logaritmo de 7. Eso lo dejamos igual. Ya que tenemos eso, se lo despejamos aquí. x más 2 va a ser igual al logaritmo de 7 partido el logaritmo de 3. ¿Qué hacemos ahí ahora? ¿Qué pasa si le quitamos el 2 que tenemos del otro lado? Entonces me va a quedar como logaritmo de 7 dividido logaritmo de 3 menos 2. Si ahí esto lo metemos en la calculadora, pues vamos a encontrar el valor. Me dice que logaritmo de 7 dividido logaritmo de 3 menos 2. Me está diciendo que es menos 0. x igual a menos 0.228756. Esa sería mi respuesta. Posteriormente vamos a verificar la respuesta si es correcta. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir este valor de x dentro de cualquiera de estos. Bueno, en este caso tenemos que la x está acá. 3 elevado a la menos 0.228756 más 2. Y esto debería dar aproximadamente 7. Como comprobamos, venimos 3 elevado a la menos 0.228756 más 2. Vean, me da aproximadamente 7. ¿Por qué no me da exactamente el 7? Porque sabemos de que aquí no usamos todos los decimales. Para lo cual si nos hubiese dado. ¿Cómo lo podemos comprobar? Vean, pues. Tenemos el logaritmo de 7 dividido logaritmo de 3 menos 2. Menos 2. Me da cuenta que ahí está todo el valor. Bueno, ¿qué pasa si vengo y digo 3 elevado a todo ese número más 2? Ahí está el 7, miren. Todo por los decimales. Veamos el siguiente. Me dice, resuelva la siguiente ecuación. 8e a la 2x igual a 20. Bueno, ya que tenemos la ecuación, ahí decimos. 8e a la 2x es igual a 20. Primero que nada, quito el 8 de ahí. Me va a quedar 20 octavos, ¿verdad? ¿Cuánto es 20 dividido 8? Serían 2.5, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí vamos a aplicar logaritmo natural de este lado de una vez. Ahí a la 2x y de este lado de una vez vamos a aplicar logaritmo natural de cuánto dijimos? De 2.5. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya que aplicamos este logaritmo, se va a ir con el exponente acá. Entonces, ¿qué me va a quedar de este lado? Simplemente me va a quedar, esto se va con esto y me va a quedar 2x igual a logaritmo natural de 2.5. Y eso. Ahora, solo paso x para acá y despejamos 2 ahí. Esto lo metemos a la calculadora y nos debería de dar logaritmo natural de 2.5 dividido 2. Esto me da 0.458. Ese sería mi resultado para este problema, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a verificar? Pues, simple y sencillamente volvemos a meter ese valor ahí y vamos a comprobarlo. Veamos. 8e a la 2 por 0.458. Y esto nos debería dar aproximadamente 20. Entonces dice 8 por... Ya se me perdió esta. Aquí está. E a la 0.458. Siguiente ejemplo. Resuelva la ecuación e a la 2x menos e a la x menos 6 igual a 0. Si nos damos cuenta, esta es una ecuación exponencial de tipo cuadrático. ¿Por qué? Porque tenemos un elevado a la 2. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno. Tenemos nuestra ecuación y vamos a aplicar lo que son las leyes de los exponentes. Si venimos nosotros y tomamos e a la x y podemos sacar el 2 de ahí, lo podemos dejar de esta manera. Y aquí nos queda e a la x menos 6 y esto es igual a 0. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una ecuación cuadrática donde podemos factorizar de cada lado. Vamos a verificar si podemos hacer esto. Dos números que multiplicados me den 6 y sumados o restados me den menos 1. Sería para este lado. E a la x y a la x. ¿Qué nos va a quedar? Menos 3 y más 2. Y esto sigue siendo igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos de este lado? Si nos damos cuenta, tenemos e a la x menos 3. Esto es igual a 0. Si aplicamos e a la x y despejamos, esto va a ser igual a 3. Por el otro lado, vamos a tomar e a la x más 2. Esto va a ser igual a 0. Quiere decirle que e a la x es igual a menos 2. Dice que la ecuación e a la x igual a 3 lleva a x igual a logaritmo natural de 3. Pero la ecuación e a la x igual a menos 2 no tiene solución. ¿Por qué? Porque e a la x tiene que ser mayor a 0. Para toda x. Entonces, x es igual a logaritmo natural de 3. Que lo tenemos interpretado acá. Que es aproximadamente, si lo metemos en la calculadora. Decimos lo de logaritmo natural de 3 es igual a 1.0986. Esa sería mi respuesta. ¿Qué tenemos que hacer para comprobar si es nuestra respuesta? Verificamos este valor, lo metemos en las variables de x y nos tiene que dar que todo esto es igual a 0. Ese sería el ejemplo. Veamos ahora lo que es una ecuación logarítmica. Dice que una ecuación logarítmica es aquella en la que aparece un logaritmo de la variable. Por ejemplo, logaritmo de base 2 de x más 2 va a ser igual a 5. ¿Qué dice? Para despejar x escribimos la ecuación en una forma exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo x más 2 es igual a 2 a la 5. Eso ya lo conocíamos en clase, lo hemos visto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Simple y sencillamente despejamos x y me va a quedar x es igual a 2 a la 5 es igual a 32 menos el 2 de aquel lado. Aquí me va a quedar que x es igual a 30. Esa sería una forma de cómo poder despejar la x. Podemos hacerlo de una manera paralela. Me dice que podemos elevar 2 a cada lado. ¿Qué quiere decir eso? Si obtengo este valor, digo 2 elevado al logaritmo de base 2 de x más 2 igual a 2 a la 5. Ahí nuevamente tenemos la misma situación. ¿Qué va a pasar ahí? x más 2 va a tomar la propiedad de los logaritmos y va a decir que esto es nuevamente 2 a la 5. Y aquí otra vez llegamos a x es igual a 32 menos 2 y nuevamente tenemos que x es igual a 30. Aquí los hemos despejado de los dos lados, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que son las guías para resolver ecuaciones logarítmicas. Y en este caso vamos a tomar la primera que me dice. Aísle el término logarítmico en un lado de la ecuación. Si es posible que primero sea necesario combinar los dos términos logarítmicos. 2. Escribir en forma exponencial o elevar la base a cada lado de la ecuación. A eso estamos hablando del paso número 2. Y el paso número 3 es despejar la variable. Veamos un ejemplo. Resuelvo algebraica y gráficamente la ecuación logaritmo de x más 2 más el logaritmo de x menos 1 y esto es igual a 1. Bueno, aquí vamos a aplicar de una vez la ley número 1. Me dice que el logaritmo lo vamos a aplicar para todo. Quiere decir que aquí tenemos x más 2 y esto sabemos de que como es una suma se vuelve un producto. Entonces tenemos x menos 1, aquí cerramos y aquí tenemos que es igual a 10. Aquí sabemos de que es una forma exponencial y por lo tanto tenemos que elevar 10 a cada lado. Bueno, posteriormente aquí tenemos x al cuadrado más x menos 2 y esto va a seguir siendo igual a 10. ¿Qué tenemos acá? Si me doy cuenta, el 10 lo paso al otro lado y me va a quedar x al cuadrado más x menos 12 igual a 0. Y aquí podemos factorizar x más 4 y del otro lado me va a quedar x menos 3 igual a 0. Entonces conocemos el valor de x igual a menos 4 o x igual a 3. Verificamos estas potencias, soluciones en la ecuación original y encontramos de que x si va a ser que es igual a menos 4. O perdón, me va a decir que no es una solución porque los logaritmos de números negativos no están definidos. Pero x igual a 3 es una solución. Entonces me está diciendo de que esta no es solución y aquí tenemos la respuesta. El inciso b lo vamos a graficar. Me dice que vamos a tomar en cuenta que el logaritmo de x más 2 más el logaritmo de x menos 1 menos 1. Pasamos el 1 de una vez para el otro lado. Va a ser igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficarlo comprobándolo y vamos a denotar de que esto lo vamos a estar igualando a y igual al logaritmo de x más 2 más el logaritmo de x menos 1 menos 1. Bueno, nuestra gráfica quedaría más o menos de esta forma. 3 menos 3 Entonces mi gráfica va a quedar más o menos de esta forma. Por lo cual nos damos cuenta que las soluciones son los puntos de intersección en x de la gráfica. Entonces la única solución es igual a x a 3. A continuación tenemos un ejemplo que vamos a hablar sobre la transparencia de un lado. Y dice, si y sub 0 denota la intensidad de la luz antes y la y después de pasar por un material y x es la distancia en pies que la luz se desplaza en el material. Entonces de acuerdo con esta ley que es conocida como Bir Lambert se va a emplear para este problema. Me dice, donde k es una constante que depende del tipo de material que vamos a utilizar. Por ejemplo en este caso vamos a utilizar la transparencia del agua. Entonces me dice, inciso a, despejar y de la ecuación. Y el inciso b me dice, para cierto lado k es igual a 0.025 y la intensidad de la luz es de i sub 0 igual a 14 lúmenes. Me dice, encuentre la intensidad de la luz a una profundidad de 20 pies. Me está diciendo que a 20 pies se encuentre cuánto es el valor de su intensidad. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero aislamos el término logarítmico. ¿Qué quiere decir eso? Vengo yo y vuelvo a copiar mi ecuación. 1 sobre k por el logaritmo natural de i partido i sub 0 es igual a x. Me dice que tenemos que multiplicar por menos k. Quiere decir que este k lo voy a quitar y lo voy a pasar al otro lado y me va a quedar el logaritmo natural de i partido i sub 0 y esto va a ser igual a que a menos k por x. Ya que tenemos el menos k por x vamos a aplicar el logaritmo natural de este lado. Si lo aplicamos de ese lado lo vamos a aplicar del otro lado como una forma exponencial y me va a quedar i sobre i sub 0 y esto va a ser igual a e a la menos k por x. Aquí es donde estamos tratando de despejar i. Entonces esto nos va a quedar como i sub 0 por e a la menos k por x. Entonces aquí tenemos prácticamente la ecuación. Tenemos despejado i. Ese sería el inciso a. Veamos el inciso b. El inciso b me dice encontramos i usando la fórmula que hemos analizado anteriormente. Entonces simple y sencillamente digo i va a ser igual a i sub 0 por e a la menos k por x. ¿Qué vamos a tomar en cuenta aquí? Vamos a sustituir solamente los valores y vamos a ver que i sub 0 es igual a 14 lúmenes por e elevado a menos k. ¿Cuánto dijimos que era el valor de k? Es de 0.025. Y eso lo vamos a multiplicar por 20 pies. Esto lo metemos en la calculadora y nos dice que es 14 por e a la menos 0.025 por 20. Esto me da un valor de 8.49. Este es el valor que nos dan la calculadora. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser la cantidad de lúmenes. La intensidad que va a tener a cierta profundidad. Acá lo denotamos. Veamos ahora el interés compuesto. Dice que recordemos las fórmulas para interés que hayamos en la sección 4.1. Si un principal P invierte una tasa de interés R durante un tiempo de T años entonces la cantidad A de la inversión estará dada por la siguiente ecuación. Me está diciendo que va a ser A igual al principal donde 1 más el valor de R que es el interés. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el interés interés simple. Y esto estamos hablando para un año. Bueno, si decimos A de T estamos diciendo que estamos sacando el interés capitalizando n veces por año. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la fórmula de P 1 más R partido N eso elevado a la N por T. Esto lo damos interés capitalizado. Y ese n veces por año. Y tenemos esta tercera que me dice que es A de T donde estamos hablando que el principal se multiplica por E y se eleva al interés por el tiempo. Entonces a este le llamamos interés capitalizado continuamente. Eso sería. Por ejemplo vamos a tomar en cuenta este siguiente ejemplo. Me dice Hallar el tiempo para que una inversión se duplique. Dice Una suma de 5.000 se invierte a una tasa de interés del 5% al año. Encuentro el tiempo necesario para que el dinero se duplique si el interés se capitaliza de acuerdo con el siguiente método. Me está diciendo que hagamos semestral y continuamente. Vamos a tomarlo en cuenta por diferentes partes. Bueno para el inciso A me dice Usamos la fórmula para interés compuesto donde vamos a tomar en cuenta que P es igual a 5.000 sabemos que A de T es igual a 10.000 me está diciendo que se duplique por lo tanto el interés va a ser de 0.05 y el valor de N va a ser igual a 2 estamos hablando precisamente de ese valor ¿verdad? Entonces ¿qué tenemos que tomar en cuenta aquí? Analizamos la fórmula que habíamos visto anteriormente que estamos hablando capitalizado N veces por año entonces me dice que tomo 5.000 por 1 más 0.05 dividido 2 todo esto elevado a la 2 por T y esto va a ser igual a 10.000 ¿qué hacemos ahí? Operamos todo esto en la calculadora ¿verdad? Entonces esto me va a dar un valor de 1.0 25 elevado a la 2 por T y esto va a ser siendo igual a bueno si pasamos una vez el 5.000 para acá dividido 10.000 nos estamos diciendo que esto es 2 entonces ya que tenemos esto vamos a aplicar logaritmo para los dos lados en este caso me va a quedar logaritmo de 1.0 25 elevado a la 2 T igual al logaritmo de 2 despejamos todo esto y aquí nos va a quedar de que si despejamos T va a ser igual a logaritmo de 2 dividido 2 por el logaritmo de 1.0 25 eso lo metemos a la calculadora y nos va a dar un valor de 14.04 que estamos diciendo estamos hablando que son 14.04 años a eso se refiere cuando vamos a duplicar todo lo que nosotros invertimos verdad bueno ese dinero se duplica en 14.04 años bueno ahora lo vamos a hacer continuamente que pasa aquí vamos a analizar que nuevamente tenemos el principal que son 5000 ADT el duplicado si quieren que sean 10.000 R va a ser 100 0.5 0.05 perdón y de la ecuación vamos a tomar este que tenemos tenemos 5000 a la punto 0.05 t eso va a ser igual a 10.000 verdad es esta fórmula que tenemos aquí bueno ya que tenemos los 10.000 vamos a trabajar todo basamos los 5000 para el otro lado y aquí nos va a quedar a la 0.05 t y 5000 10.000 dividido 5000 nos va a quedar 2 si venimos y aplicamos lo arimo natural para los dos lados nos va a quedar de que aquí nos va a quedar 0.05 t y del otro lado lo arimo natural de 2 despejamos t de aquí y nos va a quedar lo arimo natural de 2 partido 0.05 y esto al meterlo a la calculadora nos va a volver a dar un dato que hicimos lo arimo natural de 2 dividido 0.05 esto me va a dar que es 13.86 años que quiere decir eso cual de los dos nos conviene bueno la larga pues son casi el mismo tiempo pero es significativo el valor uno de otro entonces tenemos un análisis semestral y un análisis basado en datos continuamente